Mañana inician las vacunas anti-COVID en la República Mexicana. Aprueban la ley Bonilla para los policías en Baja California. Sigue creciendo la violencia en el Tecate trágico, cuatro muertitos más. Y Andrés Manuel López Obrador dice que no intervendrá en las elecciones del 2021. ¿Ya conocen las noticias? Ahora les contaremos la verdad. Bienvenidos a Jorge Horta Noticias, transmitiendo desde el pueblo mágico de la ciudad de Tecate, Baja California, el corazón de Baja California, el corazón infartado con tanto crimen organizado que hay en esta ciudad. Bueno, pues una buena noticia es que el día de mañana ya se iniciará en la República Mexicana las primeras vacunas anti-COVID-19 que serán traídas desde Bélgica a la República Mexicana y serán distribuidas en la Ciudad de México y también en Coahuila, que son los centros de distribución donde bajo un hermetismo militar se llevarán a cabo el traslado de estas vacunas que si todo sale bien de acuerdo a lo que dijo el gobierno esta mañana, el doctor Gatell en las mañaneras, mañana se estarán aplicando las primeras dosis a los primeros mexicanos en la República Mexicana y que serán pues los que trabajan en la primera línea de defensa, o sea, los galenos, los médicos, los médicos, las enfermeras, el personal de limpieza, en fin, todos los que trabajan en el sector salud que son pues los que están más expuestos al estar recibiendo esta ola, esta ola que va creciendo cada día más de COVID. Pues pues es una muy buena noticia que ya se inician estas dosis, más de un millón de dosis van a llegar a la República Mexicana y así eventualmente pues va a ir creciendo el número de personas que se puedan tener esta inmunidad al COVID que está dejando tantos estragos ahora que se está pues ya terminando este año de diciembre, estamos a 22 de diciembre y pues del 2020 y se va a iniciar pues en México esta vacuna. Pues qué bueno que ya se va a iniciar, las personas que puedan cruzar en Estados Unidos también van a poder recibir dosis más rápido que en México, los fronterizos podrán cruzar la frontera, aquellos que tienen pues la oportunidad de poderse vacunar allá en Estados Unidos que lo hagan para asegurar lo que es toda la región fronteriza de México en lo que llega la vacuna como ya sabemos, para abril o para mayo nos tocará a nosotros los jovenazos de 50, 60 años para abril o para mayo me vacunarán dice la canción, pues ojalá y que rápido pase el tiempo que ya no haya tantos contagios ya que se espera, se espera una gran, una gran ola de contagios el día de ayer pasamos un reportaje en el cual pues el gobierno del estado en Baja California debe de prevenir, así nos enteramos que el gobernador está ahí encerrado en su búnker tratando de buscar la estrategia para contrarrestar la ola que viene de COVID en Baja California en toda la República. Pues ya saben amigos que por fin se le va a hacer justicia a los policías así es la iniciativa que lanzara el gobernador peregrino Jaime Bonilla se fue votada el día de ayer en el Congreso del Estado y pues a partir del próximo año ya los policías de todo el Estado, los policías municipales, estatales podrán contar con la seguridad, con la seguridad que debe de contar todo aquel empleado de gobierno en cuanto a salud, a retiro, en fin a un gran número de prestaciones, 12 puntos trató el gobernador Bonilla en su iniciativa la cual fue aprobada por el Congreso del Estado y que viene a dar un vuelco histórico en la seguridad pública en Baja California ya que a través de tantos años los policías habían estado desamparados ellos y sus familias ahora ya van a contar con seguro médico, con seguro de vida, con una buena prestación para que homologar los sueldos en toda Baja California esperemos que esto abone a que en todos los municipios existan el número de policías necesarios y que no tengan que emigrar a otros lugares porque no les pagan lo suficiente aparte de que tendrán prestaciones y pues mucha seguridad social esta es una iniciativa que lanzará el gobernador Bonilla al cual le mandamos un saludo desde aquí, desde Tecate, Baja California pues nos encontramos aquí en la línea con nuestro amigo Luis Vizcarra quien trabaja en el DIF estatal que se encuentra en la ciudad de San Quintín y que anda muy activo allá entregando pues algunos programas del DIF estatal señas navideñas, tenemos entendido, a ver si nos puedes contestar mi querido Luis, ¿qué es lo que andan haciendo? ¿qué es lo que andan entregando? Sí, estamos entregando las cenas navideñas que cada año, bueno desde que comenzamos con la administración de nuestro gobernador Jaime Bonilla y la presidenta del DIF, Blanca Favela Dávalos nos encomendaron entregar cenas navideñas y despensas y demás apoyos a la comunidad y acá andamos entregando, apoyando a la gente, ya sabes Muy bien, me parece muy loable eso que están haciendo, querido Luis y dime, en dónde se van a repartir estas despensas, cuántas llevan en fin, platícame todo respecto a este programa Mira, es una despensa, bueno, lo que viene siendo la cena navideña es un pollo completo asado que viene con sus guarniciones, viene con sus tortillas, con su ensalada también con sus papas, sus tortillas, el maíz, su salsa, caliente viene conservado caliente Guau, ya se me antojó, mano Sí, hombre, no, sí, riquísimo y este, pues bueno, lo estamos, lo transportamos directo de la cocina a las comunidades, ¿no? en campos especiales que son, que van a tener la temperatura a lo que debe de ser, a 60 grados, ¿no? Muy bien La gente cocina directo Nos estamos entregando, va a ser 6200 en todo el estado Muy bien Entregamos en Tijuana una gran parte Entregamos 1.600 Este, ayer, ayer entregamos en Tecate 600 Entregamos también en el Senado 500 Otras 500 en este, en los Paritos Y hoy andamos entregando acá 600, 600 cenas navideñas En San Quintín, en varios puntos, ¿no? Y a cada persona estamos entregando, este, despensa también Ah, pues qué bien, qué bien, qué bien Para que toda la gente, pues, tenga algo que cenar en esta Navidad Pues me parece muy loable Allá en Mexicali, ¿cómo van? Pues también, ayer, 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 ayer Ok, entonces en total van a ser 6.000, 6.000 cenitas que se van a aventar Bueno, pues qué bueno, me da mucho gusto Ya te conocemos, conocemos qué tan entusiasta eres siempre trabajando Y ahora que te tocó en esta trinchera de estar en el DIF estatal Pues sabemos de lo trabajador que eres Te queremos aquí en Tecate, ya sabemos que aquí te queremos todos los tecatenses Lo mismo que a tu señor padre Y a toda tu familia, a la familia Vizcarra Que tiene, pues, una gran tradición acá en el Pueblo Mágico Desde donde amos un saludo y te agradecemos mucho esta entrevista, mi querido Luis ¿Algo que quieras agregar? Pues claro, Jorge, que va a ser una feliz Navidad A la gente que se cuide mucho Que ya ven que seguimos en el semáforo rojo Que mantenga la distancia Que ahorita ya, pues, el gobierno, salud Nos ha dado las instrucciones como debemos de cuidarnos Pero ya está en cada quien, ¿no? Está en cada uno, cuidar a su familia, cuidar el segundo, su entorno Y pues mantenerse en casa lo más posible, ¿verdad? Y cualquier cosa que se les ofrezca de DIF estatal Estamos a la orden Igual y tú puedes ser un conducto, un canal para ayudar a nosotros Y ya sabes que yo siempre te cumplo Pues muchísimas gracias Un abrazo desde acá, desde tu Pueblo Mágico Igualmente, un fuerte abrazo a todos los tecatenses Estamos a la orden Adiós Adiós Pues ahí tienen ustedes a Luis Vizcarra Quien nos permitió esta entrevista vía telefónica Él se encuentra en San Quistín Y pasamos a otra noticia Pues como les dijimos aquí en Tecate Pues estas fechas navideñas Acabamos de escuchar ahorita Lo que es el lado humano Pero ahora, pues, desgraciadamente Al lado trágico Al lado macabro Al lado terrorífico De lo que está pasando en la ciudad de Tecate Pues el día de ayer Pues también ahí Balearon a una A una familia completa De cuatro miembros De una familia En plena En plena centro de la ciudad de Tecate Donde, pues, fallecieron aparentemente cuatro personas Lo más triste de todo el caso Es que no hay autoridad municipal Que dé la cara Ni que diga qué es lo que está pasando Es necesario Que, pues, el gobierno del estado Ya, de una vez por todas Intervenga Recordemos que el gobierno federal Puso a disposición De la presidenta municipal Zulema Adams Un director Un director de la Sedena Militar de Carrera Que estuvo deteniendo Y que estuvo calmando la situación Aquí en Tecate Más sin embargo Por terquedad De la misma alcaldesa Zulema Adams Puso otra persona Pues que no ha dado los resultados Que se requieren Aparte de que no se cuenta Con el personal No hay No hay Prevención al delito Sería para que ya estuvieran Haciéndose Pues grandes rondines Chequeos a los automóviles Aquí todos Los malandros Andan armados Hasta los dientes En carros En carros particulares Diariamente A cualquier hora Del día O de la noche Y, pues, no hay autoridad Que lo revise Que lo requise En fin Que en Tecate Como diría Aquel periodista No hay autoridad Ni habrá Otra muerte más Cuatro muertos El día de ayer Por un ataque Una Acribillados ahí En la calle Arturo Guerra Junto al Mercado Soriana Lo más triste Es que como les digo Jóvenes Tres de ellos Entre los 20 Y los 22 años Cada día Los jóvenes Son víctimas más Del crimen Organizados No sabemos Pues en qué Estén metidos Por qué Por qué Haya sido Este atentado Pero lo que sí sabemos Es que está llenando De sangre De sangre A las familias Atacando A lo más Vulnerable Que podemos tener En la sociedad A nuestros jóvenes Que no les hemos dado Las oportunidades Necesarias Y que se han dedicado Pues a hacer A hacer malos actos A buscar el dinero fácil Que realmente Es el dinero Fácil De una vida Tan difícil No llegan Ni a los 20 años 23, 24 Cuando ya Se les acabó El corrido Esperemos que El gobernador Del estado Ponga orden Aquí ya que Con su lema Pues ya Ya se ve Que no se puede No se puede confiar Pues vaya Que el presidente Andrés Manuel López Obrador En la mañanera Pues puso en su lugar A los machuchones Conservadores Como les llama Él Pues sí Porque ellos Quieren conservar El estatus quo De no pagar impuestos De tener preferencias Y ahora Con la alianza Del PRI El PAN Le preguntaron ahí Que si iba a intervenir En las elecciones Y él dijo claramente Que no Que no había necesidad De intervenir Porque pues el pueblo El pueblo sabio Ya sabe exactamente Por quién va a votar Por aquel gobierno Que le está dando Pues la oportunidad A los jóvenes Para que puedan tener Décas y estudiar Para que puedan hacer Un trabajo Lo que estábamos Platicando hace unos momentos La falta de oportunidades A los jóvenes Las está dando El gobierno federal Lo mismo que las pensiones A los adultos mayores El desarrollo económico Del suroeste En la República Mexicana En fin Todo lo que tiene que ver Con el progreso de México Que tarde o temprano Se va a ver reflejado Sin embargo Hay gente Que quiere llegar De nuevo A estar Como en el México De antes En donde los privilegios Son solamente De unos cuantos De los amigos De los empresarios De los amigos De los políticos De aquellos Que no pagan impuestos Y que son Son los más Machuchones Como dice El presidente Andrés Manuel López Obrador Pues esperemos Que esta impunidad Se acabe muy pronto Y pues Desde Baja California Nosotros Pues alabamos El trabajo Que anda Haciendo El presidente Andrés Manuel López Obrador Así como El gobernador Peregrino Jaime Bonilla A quien Desde aquí Desde Tecate Le mandamos Un gran saludo Y pues Estamos siempre Pendientes De su salud Ya que es uno De los gobernadores Más humanos Y más trabajadores Que ha existido En la historia De Baja California Y a quien le deseamos Una muy pronta Recuperación Que ya estamos Esperando el mensaje Navideño Los tecatenses Los tijuanenses Mexicalenses Sanquintinenses Sanfelipenses Y playarrosaritenses En fin Todos aquellos Gentilicios De los Ya casi siete Municipios De Baja California Para que pues Venga una nueva era Sabemos que Vienen tiempos Difíciles Con el repunte Del COVID Pero sin embargo También por otro lado Pues está Está la vacuna Pero lo más Importante De todo esto Y sin Querer Tachar En Dejar pasar La oportunidad Recordemos que Pues el día 24 Va a ser Nochebuena Y el 25 Navidad Y el regalo Más importante El más importante De todos ellos No es la chamarra Ni el juego de video Ni el carro del año Ni el abrigo de mil El regalo Más importante Es la salvación De cada uno De nosotros Teniendo a Cristo Como nuestro salvador Pues sabemos Que tenemos ganado Ganado Un gran Un gran terreno Pues informo Para ustedes Su amigo Jorge Horta Muñoz Jorge Carrillo En la cámara Cuídense mucho Que Dios los bendiga A vos